La aspirante a la candidatura del PSUV para la alcaldía del municipio de Guanare, Fanny López, manifestó que de forma espontánea su postulación al Consejo Legislativo fue redireccionada por la Dirección Nacional del Partido de Gobierno como parte de la consolidación de nuevos liderazgos regionales. Debemos escucharlos. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar a nuestro pueblo. Porque soy una fiel creyente que los problemas están en las comunidades pero también están en la solución. Están en la solución. Y entonces vamos a hacer a través de esa gama de necesidades nuestra propuesta de gestión de gobierno. Mira, tenemos unas líneas gruesas. Específicamente sabemos cuáles son las competencias que tienen los municipios, las competencias propias que están en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, pero es una línea que tiene que ver con los servicios públicos, lo que tiene que ver con la atención social a nuestro pueblo, lo que tiene que ver con la revisión, verificación y rectificación de nuestra administración tributaria, en nuestro sistema tributario, lo que tiene que ver también con identificar nuestras potencialidades que tenemos en nuestro municipio, en todas las áreas, en áreas económicas, productivas, sociales, turísticas, porque sabemos que tenemos el turismo religioso en nuestra ciudad. Eso es un abreboca, unas líneas gruesas que nos van a permitir desarrollar las estrategias de gobierno. La candidatura de López hace fórmula con Henry Pérez, quien resultó postulado para la gobernación del Estado portuguesa. Como ustedes saben, mis aspiraciones estuvieron centradas en la alcaldía del municipio de Guanare. La dirección nacional de nuestro partido tomó nuestro nombre, un currículo intachable de Henry Pérez, y lo coloca para que se mida como candidato a la gobernación del Estado portugués. Bueno, aquí estamos, aquí estamos cumpliendo con esa orden, aquí estamos sobre todo cumpliendo con la orden del que está allá arriba, que es Dios, nuestro protector, con la Virgen de Coromoto. Como ustedes saben, soy profundamente creyente en la Virgen de Coromoto. Y quiero, sí, quiero, aunque ella me dice que no tiene ningún problema de recibir todos los apoyos de todos los candidatos a la gobernación y de todas las candidatas a la gobernación. Ella quiere recibir el apoyo y lo va a tener. Dios mediante así va a ser. Pero yo, como candidato, precandidato a la gobernación y candidato el 8 de agosto, le doy todo mi apoyo y mi respaldo contundente a Fanny López. Porque ella va a ser y se va a convertir en la primera mujer alcaldesa del municipio de Guanare. Los precandidatos aseguraron que están abiertos al trabajo con el sector privado, en procura de consolidar el desarrollo de Guanare y toda la entidad llanera. Para Telenoticias Portuguesas, reportó Manuel Alvarado.